Hola, yo soy uno de los estudiantes de uno de los programas de maestrías que ofrece el CIMPE, específicamente el programa en gestión en finanzas públicas, y les vengo a comentar mi experiencia como alumno de este centro de investigación. Les quiero comentar que dentro de mis años como estudiante en el CIMPE, debo admitir que las herramientas que se me otorgaron a través del programa de maestría fueron sumamente ricas y provechosas para análisis microeconómicos como para análisis macroeconómicos, los cuales me otorgan una serie de habilidades que evidentemente voy a aplicar en el mercado laboral una vez que salga este y pueda cumplir con las funciones que se me estén asignando de una manera satisfactoria. Además, quiero comentarles que el CIMPE no solamente es un centro en donde venimos a llevar clases, sino también que podemos tener vinculación con los diferentes programas que existen de extensión e investigación, en donde podemos vincular nuestros trabajos finales de graduación. De hecho, mi experiencia es que mi trabajo final de graduación está vinculado dentro del núcleo de investigación de políticas para la ruralidad, en el cual estoy desarrollando el tema de startups en las regiones. Los invito a que valoren el CIMPE como una opción en la cual ustedes van a desarrollar las habilidades que el programa así les indica y quedarán eternamente satisfechos. Los invito a que valoren el CIMPE como una opción en la cual ustedes van a desarrollar las habilidades que el CIMPE como una opción en la cual ustedes van a desarrollar las habilidades que el CIMPE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!